El gobernador Feder Herrera visitó las localidades del Valle del Bermejo y Villa Unión, donde entregó una camioneta 4x4 para la zona sanitaria 4 y un mamógrafo. Además, inauguró la Casa de la Juventud, entregó erradicaciones de ranchos y constató el avance de obras de viviendas sociales. Y encabezó el acto de lanzamiento de los Juegos de la Juventud Transantinos. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de la Rioja. ¡Gracias!